Ahora vamos con otro tema del disco nuevo Sendero de Gloria Te invitas ahí guapo guapo, hay gallero ahí, se expone y violencia En las calles, las tienes que usar, evadir tus miedos a la autoridad Esta es tu clase, es una estubantea, pero es el orgullo de la casa del amor Seguimos en la calle, bateando en la gran ciudad Enemigos del amor, trino y de la autoridad Somos perros de magia, que rompieron tu voz al Cuádicos, a la desobediencia, nuestro amor ¡Muy violencia! ¡Muy violencia! ¡Muy violencia! ¡Muy violencia! Empieza el juego, cae vuestras, son sus tineras ¡Fuerza de matar! ¡Deprimido! ¡No puede acertar! ¡Es el momento para golpear! ¡Es tu destino! ¡No hay que batallar! ¡Piedras volando hacia algún lugar! ¡Fuego en las calles! ¡El fuego se amejora! ¡En el lugar de las calles! ¡Luzas callejeras! ¡Fuego en las calles! ¡Fuego en las calles! ¡Pateando en la gran ciudad! Enemigos de la multitud y de la autoridad Como enfermos de Madrid pero quiero tu voz cariño sana de su audiencia que es tu alemán por ignorancia ¡Gracias por ver! ¡Por el violancio! ¡Por el violancio! ¡Por el violancio!